La Rock, Steven Howlin La Rock, Steven Howlin Increíble La Rock, Steven Howlin se quitó 3, 4 tacleadas en campo abierto, situación crítica 19-13 en tiempo extra, tercero consecutivo de Cardenales frente a vaqueros aquí en casa, el tiempo extra La Rock, Steven Howlin La Rock, Steven Howlin La Rock, Steven Howlin La Rock, Steven Howlin La Rock, Steven Howlin